Es una ordenanza muy pedida, muy esperada, muy debatida. Muchos gobiernos por ahí no quisieron hacerla o hicieron... Muchos no sabían cómo hacerlo, que también era un tema, ¿no? Tal vez, puede ser. Nosotros le encontramos la vuelta, y soy sincero, ayudándonos de ordenanza que ya está establecida en otros lugares del país. Yo busqué, digamos, en distintos lugares a ver cuál se podía adaptar a nuestra ciudad. Y lo que encontramos fue esto, que en definitiva no es una regulación de la actividad, pero si no, lo que hacemos es darle un marco regulatorio al registro de las personas que después el Ejecutivo, a través de la reglamentación de esta ordenanza, va a decidir quién pone, a dónde pone, pero va a estar registrada esa gente. Entonces, a nosotros establecerle los parámetros que necesitamos, que nosotros creemos mínimamente para registrarse que es dos años de residencia real en la ciudad de La Falda, que no pase lo que decía anoche en la sesión, que por ahí viene gente de afuera. Hacerse la changa, digamos. Hacerse la changa y por ahí tal vez de una manera patotera sacan a la gente que realmente necesita y que es de acá y que sabemos dónde ubicarla, quién son los antecedentes que tiene y demás. Entonces establecemos ese régimen, digamos, para el registro. Después el Ejecutivo, a través de la reglamentación, decide quién pone, en qué lugares y, bueno, la idea es que estén identificados, que no pongan cualquier chaleco, sino que tengan una especie de uniforme, una credencial que los identifique como registrados en la municipalidad. Los ejes fundamentales van a ser, por un lado el registro, Dani, y por otro lado el control, imagino que después se controlará en las cuadras de que estén las personas que corresponden. Claro, por supuesto. A partir de ese registro y de esa reglamentación que establece quién y dónde pueden estar, es mucho más fácil el control, es factible el control por parte de la inspección y de parte de la policía también, que la policía tiene, como decía anoche, en el artículo, creo, 60 del Código de Convivencia, sí, del Código de Convivencia de la Policía de la Provincia, establecido específicamente para esa actividad, cuáles son los límites y cómo tiene que manejarse, y tiene también establecido cuáles son las penas, que son días de trabajo comunitario, hasta un par de días de prisión, si depende de la gravedad de la falta, y también en la ordenanza se establece, entre comillas, la sanción que la municipalidad puede aplicarle a esta persona, que es directamente la revocación de esa acreditación para darle autorización a estar en ese sector. Bien, Daniel Pago seguirá siendo voluntario. Absolutamente, esa es una de las condiciones para que no reciban, digamos, ninguna de las sanciones, ni la municipalidad ni la policía. El pago es voluntario y cuando se retira el vehículo, no es anticipado ni con un canon fijo. ¿Esto se va a implementar a partir de cuándo? Mira, toda ordenanza empieza a regir después de su promulgación, una vez que el intendente la firme, ya empieza a regir. El tema que se va a poner en práctica seguramente cuando se arme el registro, se hagan los uniformes, se establezcan el formato de las licencias, eso va a llevar un tiempo un proceso, pero digamos, entra en vigencia a partir de la promulgación técnicamente. Después, bueno, el proceso va a tener un tiempito, pero la idea es que lo más pronto que se pueda, ya esté en funcionamiento. Me imagino que particularmente para lo que serán las próximas temporadas altas, más allá de que sea un fin de semana o vacaciones de julio, ya esto puede estar implementado. Sí, 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 absolutamente. La idea es esa, que pronto esté implementada, y sobre todo para la parte de la temporada, que es cuando más proliferan ese tipo de actividades. Bien, por último, ¿cómo se dio la votación? Unánime. Unánime porque fue un trabajo, sinceramente, muy bueno, y como destacaba ayer, creo que el concejal Martinich, ojalá que muchas ordenanzas se puedan trabajar de esa forma. Nosotros, el bloque oficialista, armamos la ordenanza, la debatimos, la afinamos, digamos, la pusimos a debate. En el debate con la oposición surgieron aportes que hicimos nosotros mismos, aportes que hicieron ellos, los consensuamos, y fue lo que salió ayer. La verdad que es un trabajo legislativo impecable.